como anda queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno esta vez en este vídeo esta oportunidad le vengo a traer la review la reseña del primer capítulo el mandaloriano esta nueva serie de disney plus que la verdad que explotó y la verdad que no me lo voy a perder como un fanático de star wars no me lo voy a perder así que la tuve que ver que los amigos así que bueno vamos a hacer una reseña sin spoiler sobre este primer capítulo así que bueno nada antes para pasar al vídeo le quiero dar una gracia los chicos de harinas octubre dejaba en la caja de comentarios que te pareció el vídeo alguna idea de algo ponerle me gusta que la verdad que ayuda mucho el canal suscribirte suscribirte que me ayuda mucho también así que bueno vamos a pasar por el vídeo los partamos de esta reseña sin spoiler la nueva serie de disney plus nos muestra el misterioso y oscuro mundo de los mandalorianos el primer episodio promete retomar lo mejor de la franquicia al tiempo que muestra aspectos poco explorados hasta ahora y hay una sorpresa finales confirmado el primer episodio de los mandalorianos hay que verlo hasta el final donde te guarda una sorpresa impresionante y no es sobre la familia del rey bueno el mandalorianos sucede después de los eventos del episodio 6 el retorno de jedi tras la derrota del imperio en una época en la que se percibe una falsa paz que está a punto de convertirse en puro caos y si veremos mucho visionado de que se convertirá en la primera orden en la tercera trilogía bueno que les puedo ya decir la serie recupera muchos de los mejores elementos de la saga de star war como ejemplo la estética del futuro usado que le da ese aspecto avanzado y oxidado al mismo tiempo todos sus elementos los planetas desolados con seres de muchas estirpes las naves que están a un paso de volverse chatarra y la presencia del bien y del mal la gran promesa del mandaloriano es que se adentrará a un mundo más oscuro que el de los mismos mandalorianos un grupo de guerreros temidos en la galaxia que se dedica a cazar recompensas y que hizo famosa de boba fett en las películas originales aunque él no era un mandaloriano aunque usaban la misma armadura lo fascinante de este primer episodio es que ya muestra muchos de los detalles que hacen que el universo de star wars se expanda mucho más pero se podrá adentrar con mayor profundidad porque no tiene limitaciones de las películas esto es una historia nueva la franquicia sobresale cuando se dedica tiempo a enseñarnos los insabores de la vida en esa galaxia tan lejana bueno la forma en que el rey en que el rey recoge metales para sobrevivir a los luke skywalker en la granja de sus tíos desde este primer episodio en donde el mandaloriano tiene que aprender a montar una bestia típica de la franquicia que la habrán visto en el pre contra ataca ya que podemos ver que la serie nos agasajará con esas decisiones sobre la vida en ese universo así que bueno en este primer episodio vemos al personaje principal en acción haciendo su trabajo que aparte lo hace muy bien comienza con una escena en una cantina donde puede ser donde más puede ser donde captura uno de sus objetivos en un planeta helado bueno al tratar de escapar de éste el cazar recompensas y conjunto con su presa casi mueren en las fauces de un gigantesco ser de una boca impresionante con grandes fauces al entregar su captura y otras tantas más el mandaloriano recibe una misión más una que está sumida en el secreto para ello viaja a un planeta de arena en el que conoce a un pequeño ser que le ayudará un poco en su misión al llegar en un pequeño fuerte en medio de las dunas bueno este mismo caso casas recompensas que ya ha mostrado cierto desdén por los androides porque así le tiene mucha bronca se topa justamente con uno con un colega robótico que acaba de ayudándolo en su misión en una escena llena de pistolas láser y poderosas armas al muy estilo de las películas western que esperan todas las historias de la guerra de la gláxer y así como había rumorado hay una fuerte sorpresa justo al final del primer capítulo que más otra cosa invita a ver la temporada completa aunque no resuelve ningún enigma de las películas vigentes no tiene nada que ver como le dije es todo nuevo pedro pascal quien se lanzó a la fama porque mostró y la serie narcos hace el papel principal increíblemente aunque todo el primer episodio está bajo una máscara típica de la especie de los cazas de los cazas recompensas sus frases sus movimientos confirman lo acertado del casting imagínense cuando se quita la máscara por primera vez en cuanto a la producción fuera fuera un par de distancias en donde los efectos digitales se ven un poco artificiales no es la gran cosa como los de las precuelas por ejemplo la calidad es excelente y digna de lo mejor de la franquicia en conclusión queridos amigos si eres fanático de star war escuchaste si eres fanático de star war este primer episodio no te lo no te va a decepcionar si eso sí te dejará pidiendo más el elenco lo conforma como dije pero pascal china carano como cara de un car weather sean carlos expósito warner ejerzo y por ahí anda nick nolte también y le tenemos agua está guay está guay está guay perdón la voz del robot así que bueno está dirigida por gran son favor que fue que se inventó las paredes de marvel en la primera iron man y el rey león también así que bueno nada chicos bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado la reseña del mandaloriano que es impresionante loco impresionante no sé si alguno lo sabrán disney plus recibe el que viene va a llegar a las plataformas acá en latinoamérica no me podía esperar hasta el año que viene para ver mandaloriano loco me la tuve que ver así viste no sé si me entienden así que bueno nada si diera la oportunidad de verlas vean nada porque es impresionante impresionante así que bueno nada que como le digo gracias por llegar hasta el final del vídeo si le gustó acuérdense dejame en comentarios que te pareció el vídeo dale por arriba darle me gusta porque la verdad que eso ayuda muchísimo al ganar lo que me estoy dando cuenta que ayuda mucho para compartir los vídeos así que bueno nada los quiero mucho te voy a dejar a este vídeo y este vídeo nos estamos viendo vídeos amigos y y y y y y y y y